Lo cuento de Cungy, lo cuento de una vez, Cungy va a una pizzería, le dice, mozo, tráigame una pizzería, le trae el mozo, le corto en ocho o seis porciones, no, en seis nomás dice ocho, va a ser mucho para mí. Y a Cungy lo estaban por fusilar, dice una vez, miren le vendan los ojos, ¿qué me están por fusilar? Dice, no, así te vamos a reventar la piñata. ¿Cuántos cortitos, Chely? ¿Vos sabés que, has visto que Drácula chupa sangre? Un día va a Drácula a una panadería, dice, deme dos pancitos, ¿usted no es Drácula? Sí, dice. ¿Y cómo dice, pues usted chupa sangre? Dice, no, dice, ahí había un accidente, dice, estoy por unta. Cuento de animalitos, che, vamos a hacer un cuento de animalitos. Bueno, ve un mosquito chiquitito, el hijo de la mosquito hembra, dice, mami dice, voy al teatro, sí, hijo, tenés cuidado con los aplausos nomás. Vos sabés que, tantos lindos cuentos me olvido por ahí, ¿no? Este también, estaba por morir una señora, y estaban todos los familiares, las hijas, los hijos, los yernos, y ya con la última mirada la vieja ya estaba boqueando y mira para un costado. Y estaba el yerno ahí, también, y dice, ay, qué lindo atardecer. Le dice el yerno, no se me distraiga, suegra. Mierda, que ya que muera, ¿eh? Yo conozco mucho quien es que muera la suegra, ¿eh? Sí, y que está grabando también. No, no diga eso, mira, bueno, che. Bueno, vamos al otro, este gordo ya me ha mandado al frente, mira, me manacorre a la mierda y casi, mira. ¡Vacilo, vacilo, vacilo! Sí, bueno. La Malicha Gómez había sido una señora cuarentona, ¿viste? Había quedado soltera, claro, solterona, cuarentona, y vivía con el padre nomás. Echadocito, ya había muerto la madre, no tenía familiares, y bueno, un día va el padre, entra a la pieza y encuentra un consolador. ¡Ay, pues, juguetona! Claro, y le dice, cuando viene la Malicha, le dice, mi hija, ¿qué es esto? No, pues, vos sabes lo que es, papá, le dice, vos sabes lo que es esto, dice. Yo ya tengo cuarenta y siete años, dice, ya no me voy a casar, yo también tengo mis necesidades. Sí, hija, dice, te entiendo. Está bien, bueno, al otro día va a Chinito a trabajar, cuando vuelvo lo encuentro tomando al padre, y el consolador en la otra punta. Papá, dice, ¿qué haces? Estoy tomando con mi yerno. Bueno, ahora sí, vamos con los ritmos de Santiago del Estero. A ver cómo andamos. Bien, todo muy bien. Ahí, uno más. Está todo sincronizado, ¿está ché? ¡No se sabe nunca la innovación!